¡Hola! Mira, 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 lo he hecho no lo he hecho, lo he hecho a la boca de la boca. ¡Eh! ¡Venga, no le puedes mover los bastones! ¡Ay, sí! ¡Márales! ¡Esa es la boca de la boca! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Sí! ¡Esa, esa, esa! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Mira, sí! ¡Ya, ve, ole! ¡Ahora! ¡Ya, ve, ole! ¡Ya, ve, ole! ¡Ya, ve, ole! ¡Ya, ve, ole! ¡No! Diego, estaba esperando que la otra vez viniera a cantar. ¡Ya están andando las dos! ¡Ya, mira, mira! ¡Upa, tío! ¡Se nos gustan, tío! ¡Muy bonita! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡A mí me gusta la rica! ¡Es parrillo! ¡A mí me gusta la rica! ¡A mí me gusta la rica! ¡A mí me gusta la rica! ¡Pero justamente! ¡V vaya, ché! ¡Pero también la rica! ¡A mí me gusta la rica! ¡A mí me gusta que los jueven brusca! ¡rage stungiramos em toldos muy estratégias! ¡Music para este y trife! Gracias.